El día que yo sea millonario no voy a decir nada, pero habrán señales. En estos días hay un reto o una tendencia en redes sociales que dice más o menos así. El día que yo sea millonario no voy a decir nada, pero habrán señales. Y resulta, aunque se entiende el mensaje, este verbo utilizado de esa forma en esa tendencia está mal usado. Les voy a explicar hoy por qué no y en qué casos no se debe usar había ni habrán. Bueno, estos dos verbos, estas dos conjugaciones son del verbo haber. El verbo haber tiene una maravillosa complejidad y es que puede funcionar como auxiliar y puede funcionar como verbo principal. Cuando es un verbo auxiliar, la conjugación del verbo haber está acompañando a un verbo principal. Por ejemplo, ya he terminado. Del verbo haber y terminado, que viene a ser acá el verbo principal. En este caso funciona como auxiliar. ¿Qué pasa en estos casos con habían y con habrán? Que cuando usamos estos verbos así, terminados en n, porque consideramos la n como un plural, la podemos usar siempre y cuando haya un verbo auxiliar. Habían terminado o habrán terminado. Entonces, ¿qué puedo decir? Los niños habían estudiado toda la tarde. Los niños habían estudiado toda la tarde. Fíjense que aquí le pongo la n y está correcta porque está acompañando a un verbo principal. Habrán, la próxima semana, habrán tomado la decisión. La próxima semana habrán tomado la decisión. Está bien usado. Habrán, porque está acompañando al verbo principal tomar. Pero ahora vamos a ver cuando el verbo haber, en estos casos, y cuando funciona como principal, no debemos usarlo con el sentido de plural. Listo, ahora como verbo principal, pues el verbo haber lo que denota en realidad es como una existencia de algo. Cuando decimos, y siempre digo el mismo ejemplo, hay cuatro manzanas en la nevera. Es porque existen, allá están, ¿cierto? Hay clase, no hay, no hay que hacer el ejercicio, etc. Es como la existencia, es algo intangible. Es decir, el verbo haber como principal. Hay o no hay en todas sus derivaciones, pasado, futuro, etc. Pero cuando funciona como verbo principal, no como auxiliar, es porque... Y les tengo la fórmula. La fórmula es que al lado no hay un verbo en participio como en el terminado anterior. Y por eso es que no cumple con todas las conjugaciones. Aquí solamente se puede decir que hay tres manzanas. Ya no hay. Ahora ustedes me preguntan, ¿y hubieron? El hubieron, como corresponde a la conjugación del verbo haber, hubieron más verbo principal. Hubieron dicho, hubieron terminado. ¿Listo? Hubo tres manzanas. Copretérito. Había. Y pongo el tres, porque puede ser cualquier número. A partir de dos, cualquier cosa en plural, cualquier sujeto, cualquier acción que corresponda al verbo haber, lo vamos a manejar en singular. Es impersonal. Hay. Hubo. Había. Y lo mismo, habrá. Por eso, la tendencia ahorita, cuando sea millonario no voy a decir nada, pero habrá señales. Habrá señales. Hay señales. Hubo señales. Había señales. Hay niños en la calle. Hubo niños en la calle. Había niños en la calle. Habrá niños en la calle. No habrán. Por eso es que, en muchas ocasiones, utilizamos mal esto. Porque tomamos el verbo haber como la existencia hasta de las acciones en plural. Y recuerden siempre, el verbo haber como verbo principal se usa impersonalmente. Es la existencia. En cambio, cuando funciona como auxiliar, sí tiene la conjugación completa, mejor dicho. Les voy a dejar aquí la conjugación completa del verbo haber. Tanto como verbo auxiliar, como verbo principal. Recuerden que cuando encuentren todo lo del verbo auxiliar es porque al lado tiene un verbo en participio. Déjenme acá en los comentarios dos ejemplos. Uno, utilizando el verbo haber como auxiliar. Y otro, utilizando el verbo haber como principal. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao. 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 Chao.